¡Suscríbete! Los cuatro poderes que se desbloquean durante el juego El primero que tienes, ahí lo tenemos, es el del humo Que te permite desplazarte De forma bastante rápida Y también subirte a los edificios a través De estos canales ¡Woohoo! ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer Aquí es intentar luchar Para enseñaros todos los poderes El primero es este, ¡Venga, salid ratas! ¿No? ¡Salid ratas! ¿No? No hay ratas Bueno, pues nada, nos hemos cargado la tanqueta Para nada Este para el desplazamiento El de humo para el desplazamiento es un poco cutrongo La verdad, no va muy bien Pero bueno, por eso es el primero que tienes Ahí estamos Ahí estamos, bueno, este es el ataque Cuerpo a cuerpo que haces con la Con la cadena ¿De acuerdo? Este es el ataque normal Que es bastante potente Sobre todo porque va muy rápido ¿De acuerdo? Vamos a pillar a este Voy a intentar ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo me lo he cargado! A ver chicos Luego está esto Fijaros Que lo que haces es Atontarlos Le tiras los atontas Y cuando los atontas Puedes someterlos Someterlos quiere decir Como que los duermes Digamos que Es una acción kármica Porque no los has matado Entonces como veis Ahí a la izquierda estoy sumando Puntos Posibilidades De tener la MOAB Que es esta bomba Super mega bestia Que luego la veréis Que es el ataque definitivo Entonces simplemente tienes que rellenar eso Que es lo que estoy haciendo ahora Solo me queda uno ¡Ay! ¡Ay! Que me matan ¿Vale? Entonces esto Como estoy jugando La parte buena De Delsin Row Se trata de no matar a la gente Te dan puntos O te dan recompensa Digamos por no matar a la gente Si estuve Ya tengo el ataque MOAB ¿Vale? Así que bueno Vamos a intentar De hecho vamos a hacer el ataque MOAB Para que lo veáis Del humo Que es uno de mis favoritos ¿Vale? Entonces bueno Si estuviéramos jugando el malo Lo que estaríamos Nos estarían recompensando Por matarlos ¿De acuerdo? Y por matar a muchos En rápida sucesión Como si fuera una racha Pero como estamos en el lado bueno Pues nos recompensan Por no matarlos ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos allá Venga ahí estamos Y ahora si vamos a hacer El super ataque 3, 2, 1 ¡Vamos allá! Este mola bastante Porque Mira Sube y Mira como se ríe ¡Mira como se ríe! Este es el que se ha visto En los trailers y tal Este es el más fácil de todos Y el primero que te dan Fijaros como molan Las partículas de humo Como se quedan Aquí flotando Durante un rato La verdad es que el juego gráficamente Es una pasada Ahí tenemos el neón No sé si lo sabíais Quiero más Quiero más No sé si lo sabíais Pero para conseguir cualquier poder Lo único que hay que hacer Es ir a una fuente Y ya está Eliges a una fuente de poder Digo Tú estás curado Y entonces Eligiendo esa fuente de poder Ya cambiamos al poder Que toque ¿No? En este caso El de neón Vamos a enfrentarnos Para que veáis El de neón Es muy chulo Es mi favorito Además es el que tengo más desarrollado Fijaros porque tengo velocidad ilimitada Aquí Estamos aquí en un checkpoint Vamos a Mira Lo que mola de este es que Les tiras esto Que los atontas Los dejas dentro de una nube Y esta nube Solo con darles un toque Ya los sometes ¿De acuerdo? Eso realmente es muy práctico Ahí lo vamos a ver Se la tiro Lo levanta Le doy un toque Y ya los somete ¿De acuerdo? ¿Dónde está el otro? ¿Ya no hay más? Sí, ahí había otro Ah, míralo, míralo Además cuando apuntas Te marca la zona A los puntos débiles del enemigo ¿De acuerdo? Que eso también es muy práctico No Absorbo Ah, no Fragmento, ahí Esto es muy práctico Si estamos jugando la parte buena Como estamos haciendo ahora Hay que dispararles a los pies Si es la Si estuviéramos jugando de malos Pues habría que reventarles El La cabeza Y matar a cuantos más Mejor en el menos tiempo posible Pero aquí lo que tenemos que hacer Es no matarlos Y justamente te dan recompensa Por no matarlo Por el hecho de hacerlo Con el león ¡Hola! Para arriba ¿Ves? Ahí Al pie Si le dieran la cabeza Perdería la racha Ahí estamos Venga, me queda solo uno Ahí tengo ya el ataque bestia Que lo vamos a Vea, lo vamos a gastar ahora ¿Por qué no? Ahí estamos Y el tío de arriba Voy a pillarlo directamente Para que veáis también el ataque Corpo a cuerpo ¡Pum! Toma Y el ataque cuerpo a cuerpo Es con una espada De neón muy guapa ¿Vale? Venga, que aún queda un tío Y... ¡Bumba! Vale No, 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 no Que si lo mato Si lo mato me jode la racha Vale, ahí estamos Ahora me peto esto Y ya lo he conseguido Venga Pues vamos a... Vamos al siguiente puesto Y os enseñaré ahí El siguiente poder Que es el poder Del vídeo Pero antes Quiero que veáis El ataque súper guapo Ahí estamos Este es bastante chulo Este es bastante chulo Mata bastante A todo lo que está alrededor No se ríe Delsin Pero también mola Mira ¡A la mierda al hotel! Seguro que he matado A algún civil Pero bueno Me da igual Racha kármica Vale, muy bien Aquí estamos absorbiendo El poder del vídeo De acuerdo Este... A mí no me gusta especialmente Vale Pero bueno Tiene un disparo Igual que los otros Ahí lo tenemos Un poco menos potente Probablemente El desplazamiento mola Fíjate como vuela Ahora veréis como Podemos volar Vamos a volar un poquito Vamos a volar un poquito ¡Uh! ¡Uh! Vale Y además de volar Luego puedes hacer esto Claro, lo veréis Que mola mucho Que es venir aquí Y coger impulso Y... ¡Bum! Realmente este para desplazarse Va muy bien Entonces ahora Vamos a buscar Unos malos Pero necesito encontrarlos Despistados ¿Vale? Y ahora entenderéis por qué A ver Están aquí Hay malos Ahí hay uno Sí Uno de hormigón Pero no sé si hay alguno más Vale A ver si lo puedo pillar aquí Ahora entenderéis por qué hay que pillar los Desprevenidos No hay ninguno Ah, ahí hay uno Mira ¿Ves? Entonces Ahora me echo invisible Vengo aquí Y puedo someter Sin que me vean Lo que pasa es que cuando me someten Ya Me... Ya se quita la invisibilidad Pero este es bastante Bastante interesante No tiene un ataque Como los otros Venga En el cual Puedes atontarlos O lo que sea Aquí lo único que puedes hacer ¡Hola, hola, hola! Ojo que me matan, eh Aquí lo único que puedes hacer Es... Es simplemente Pues lo que te he dicho De pasar inadvertido Pero claro Eso a la que sometes a uno ya Se quita El ataque bestia es muy guapo Ahí lo habéis visto A ver si puedo hacer otro A ver ahí Mira, mira Con las espadas ¡Bum! La verdad es que este es bastante chulo Es potente Aunque Cuando matas ahí uno a uno Cuesta más Y además Lo peor Lo que a mí me gusta Menos de este poder Es que cuesta mucho someter A los enemigos Entonces Es difícil hacer el... Hacer... Conseguir la MOAB La cosa esta MOAB Vale, ya he recargado el vídeo Y aquí vamos a ver El ataque El super ataque De vídeo A ver si lo... A ver si lo podéis ver A ver qué tal os parece Me voy a cargar la torreta esta ¡Pungo! ¡No! Bueno, vale, pues nada Me vamos allá Fijaros que Este destroza bastante también No... No explota del todo Ni salta ni nada Ahí atacan unos ángeles Todo muy bonito Todo muy bonito El de vídeo realmente es un poco raro Pero bueno Torreta automática destruida Y ahora vamos con el último Que es el hormigón Que se representa que es el más potente de todos Aunque a mí no me acaba de gustar Por ejemplo No tiene ataque Tiene este ataque chungo Que es bastante bestia Ahí lo tenemos Pero... Y el directo de disparos Este que estoy haciendo ahora Es muy potente Pero no tiene nada más especial Digamos No... No puedes atontarlos No puedes hacer nada No puedes inmovilizarlos No... No sé No... Este a mí no Para ser el último La verdad es que me gusta poco Además lo tengo muy poco desarrollado Como podéis ver ¡Cabrones! ¡Morid! 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 Me gustaría poder enseñaros también El último poder O sea El ataque tocho del último poder A ver si lo consigo Absorbe la energía De hormigón De los derrotados Vale Eso está bien Porque no tienes que ir a buscar una fuente Simplemente Te los petas Y ya está ¡Bumba! ¡Uh! He salido volando A ver ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¡Bum! Hombre La verdad es que este Es muy destructivo Las cosas como son Es menos táctico Digamos Y más destructivo Más Quizá más enfocado A A la Bueno Pues Al malo ¿No? A la versión mala De De Delsin Row Porque Porque aquí no tienes que ir con cuidado Aquí simplemente lo petas todo ¡Bum! 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 Simplemente lo petas todo Y ya está Mira qué bonito Todo esto No sé si lo sabíais Es una recreación Fidedigna De Siate ¡No! No me he quedado sin ¡No! 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 Soy un bioterrestre superpoderoso Pero ahí estoy huyendo Ante Ante un malo maloso Pero muérete Cabrón ¡No! 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 ¡Me ha matado!